Estamos en La Hoya, donde lamentablemente fueron los lugares más afectados de la catástrofe, diríamos, que tuvimos en términos de la lluvia, porque es algo que históricamente nunca sucedió en corriente, que caiga casi 400 milímetros en poco tiempo, en 4 o 5 horas, que realmente eso hizo que se produzca un colapso en toda la ciudad. Pero que en este momento, hoy, tenemos una situación, realmente está bastante compleja acá en este lugar. En todo el territorio de la ciudad, si recorremos, vemos que ya se ha normalizado. Hoy tenemos centros evacuados en 3 lugares, en algunos lugares, en la Escuela 275, en el Centro San Jorge y en el NOSIC de San Ignacio. Tenemos muchos lugares que están, siempre hay que separar lo que es evacuados, o sea, inundados y los mojados, que es el otro gran problema, diríamos, que seguramente vamos a tener después. Que el agua baje, que es asistirlos a todas aquellas personas que han perdido todo, lamentablemente. Y seguramente vamos a estar presentes, como lo estamos haciendo ahora, en este momento, primero conteniendo a toda la gente que lamentablemente salieron de sus hogares y tuvieron que dejar sus hogares para estar en un centro de contención y para después poder asistirlos en su lugar y para que puedan, de alguna manera, llevar su vida normal, normalmente. El lunes pasado el mediodía podemos ver cómo está esta zona del barrio La Hoya, totalmente bajo agua. Pero esto comenzó hace más de 24 horas, domingo, 4 o 5 de la madrugada. Y estuvo usted conversando con los vecinos que le contaron en primera persona cómo comenzó todo esto. ¿Qué puede transmitirnos? Sí, a ver, esto hoy es un panorama totalmente diferente de lo que fue cuando se inició. Cuando yo más o menos me acerqué el sábado, el domingo a las 10 de la mañana, 9 o 10 de la mañana, realmente era mucho peor de lo que hoy está. Hoy bajó bastante el agua, además nosotros pudimos caminar casi 150 metros desde la avenida adentro, porque anteriormente era toda la olla, estaba totalmente bajo agua. Hoy bajó bastante, pero sí, estamos todavía en una situación complicada. Lo único que le pedimos a la gente es paciencia. Estamos trabajando, todo el gobierno de la provincia con la municipalidad está trabajando totalmente en todos. Desde infraestructura, desde la contención, desde todos los ministerios están totalmente abocados en esto, tratar de solucionar. Después viene el trabajo más difícil también de que vuelvan a sus hogares, de que poder ayudarlo, colaborar lo mejor que podamos para poder recuperar sus cosas, diríamos, porque sabemos que lamentablemente han perdido mucho.